En la ciudad de Buenos Aires, siendo de un lugar a otro, Aníbal Fernández. Le agradecemos que nos atienda tan temprano. Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buen día, ¿cómo vamos? Bueno, escuchaste esto que dijo Mauricio Magri. Supongo, a lo mejor no lo escuchaste en vivo, pero está dando cuenta de un accionar clarísimo. A ver, decíamos con Jorge Chamorro, que me acompaña, que es como que está bien lo que él hizo. Y había ahí un montón de colegas que no le preguntaban absolutamente nada. La verdad que este tipo de ha sido presidente de los argentinos es una vergüenza que no vamos a poder superar durante mucho tiempo. No se concibe que el desprecio por cada una de las instituciones, que él tenga el derecho a pensar en el doctor Cecín, que es un manifiesto expresante, expreso, defensor de propuestas muy ajenas al republicanismo, no, en su historia tiene estos derechos del mundo, pero lo que él pretende es, pura y exclusivamente, que sea un reino, un gobierno de la impunidad, en donde ellos decidan por la vida y la suerte de cada una de las personas. De hecho, lo hicieron con mis amigos, Fabián de Sousa y Cristóbal López, que estando en libertad, él decidió en una reunión un jueves por la tarde en casa de gobierno, estando él, Garabano, Magalani, Arribas y el jefe de gabinete, que tenían que volver a la cárcel, con un escrito de 700 hojas, que salió en 24 horas, se tenían todo preparado, la explicación que él da, de buen burro como es, esto no había sido lo acordado, y él dice que el cambio de carácter es un cartón, por lo cual si la cambian o no la dejan la misma, verá exactamente lo mismo. Lo que se estaba discutiendo era el cambio de la calificación penal, y el cambio de la calificación penal no era beneficioso ni dejaba de serlo para Fabián ni para Cristóbal, en todo caso para terceros y él lo manifiesta, lo exhibe como que es uno de los errores y por esa razón tienen que volver a la cárcel estas personas. Lo ha hecho con muchos, ha querido hacerlo con otros y no ha llegado, eso es lo que piensan estos autócratas, sin ningún tipo de formación que están preparados para agraviar, para lastimar nada más, si no pueden gobernar un grupo de barrios y así lo pueden. Aníbal, te pongo en el tema de las vacunas, ayer que hubo casi 13.000 casos, los medios titulaban, hay más casos y no hay vacunas. Digo, esto, ¿cómo juega en la mente de la gente? Porque según tengo el dato, este fin de semana vamos a llegar a 5 millones, y si llega la de Sinofar tendríamos 6 millones de vacunas en 3 meses, creo que es algo que ni los mejores países del mundo por ahí tienen. Digo, ¿cómo se juega con una realidad que da esperanza por lo que viene, por lo que hace el gobierno, y por otro lado los medios que instalan mentiras? Como no hay vacunas, no dicen faltan vacunas o hay menos, te tiran directamente con el dato de 13.000 casos, no hay vacunas. ¿Cómo se puede leer al ciudadano común que está haciendo su vida y escucha eso? El presidente lo ha pensado con toda la área de salud, con mucho criterio. La visión estaba puesta en no casarse con nadie, si bien el acuerdo con la Federación Rusa y el Instituto Gamaleya no garantizaban la Sputnik, esperábamos la mayor cantidad de dosis y no se llegaba a cumplir con ellos, pero el rol hubiera sido solamente atarse a las patas de una sola propuesta. La propuesta se hizo tantas como se pudieron, creo que en total ya hay como acordadas y combiadas unos 62 millones de dosis y se puede repasar país por país. No estoy utilizando esto como se dice en el barrio, que es la desgracia de muchos, pero no quiero consuelo en esto, digo, está pasando a todos, hay muy poquitos países que concentran canteales muy importantes y el resto estamos siendo los que nos quedamos quietos, pero buscando cada día más para que eso nos vaya acercando paso a paso a la solución de la inoculación. ... a tantas personas como sea necesario para tener ese contagio de rebaño y estar resueltas en nuestra situación. Bueno, no nos va tan mal esa cantidad de los seis millones que seguramente estaríamos llegando rápidamente, nos va a permitir seguir con todos aquellos mayores de 60 y con aquellos de riesgo y teniendo ya todo nuestro personal de sanidad que ha trabajado como perro y que uno no se pasará años para agradecerlo, y de seguridad y de esenciales, y todos aquellos que están comprometidos por una dura tarea. Me parece que el trabajo sencillo es lo que grande, y los que no quieran reconocerlo es por mala leche, no hay ninguna razón de otra cara. Tal cual. Ahora, ¿por qué cree que la oposición y muchos comunicadores insisten con Pfizer, sabiendo lo que es Pfizer, lo que tenían sus contratos leoninos? ¿Por qué juegan a eso? ¿A qué apuestan? En algunos casos, a tratar de llevar agua para el molino de los Estados Unidos, a lo mejor tienen gestos que a ellos les parece que son convenidos y que se acercan con vocación de tenerse de eugenia y relación y cosas por el estilo con los Estados Unidos, cosas que uno no deja de entenderla. Lo contaba Cristina el otro día, es decir, resulta que recibimos las vacunas de Rusia y China, yo nunca fui a ni a Rusia ni a China, yo sí, yo fui a Rusia, y me encantó. Y sin embargo también me encantó, está ahí a Nueva York, que tiene que ver, no me escro la hacienda en eso, la discusión es otra, la que estamos dando nosotros. En este caso, Pfizer pedía cosas que eran intolerables, y por lo que he conocido, y por las responsabilidades en términos de la discusión o de la obligación de guardar cuidado de secreto para la información que les conferida, no se puede hacer público, pero son intolerables y es imposible llevar a la práctica. Esto también. Buen día, doctor Jorge Chamorro lo saluda. Le pregunto, hoy estuvimos de alguna manera contradiciendo algunos datos sobre la economía que dio en los distintos reportajes Mauricio Macri esta semana, pero hay uno que es contrafáctico y que la verdad que no tengo más que preguntarle sobre cuál es su opinión. Él dijo que si Perón viviera, estaría afiliado a Juntos por el Cambio. ¿Usted qué piensa? Este muchacho es un mentiroso sin formación. Ningún tipo de formación. Entonces, dice cualquier cosa que le viene a la boca. Entonces, en el marco de esa ocasión de provocar, seguramente lo que lo dice es para obligarlos a todos. Los Perónes tienen que tratar como leche de bebida, porque la realidad es que desde un grado de burrés es tan grande lo que dice que tiene una vez. Juan Perón, cuando comienza su derrotero en defensa de los intereses de los trabajadores, la primera que le tocó negociar fue con los anarquistas, porque el sindicalismo estaba en manos de los anarquistas. Perón dice, yo les hablaba en comunistas, y todos venían de comunistas. Les hablaba en comunistas para poder hablar. La diferencia es que todos le prometían de todo y nunca le dieron nada. Y yo no les prometí nada y les di todo. Bueno, esa visión de Juan Perón no condice con la visión que siempre tuvo porque quiso sacar el aguirazo, porque quiso reducir las horas de trabajo, porque quiso eliminar las intermitraciones. Cuando él dice al sistema moderno del trabajo, lo que está diciendo es poder echar a quien se la toque, a la cantidad de gente que se la toque, le tiene que pagar las intermitraciones. No nos engañemos. Es el mismo comparata de siempre que dice cosas escondidas o camufladas, en teóricas buenas palabras, para que el hombre y la mujer común no se den cuenta. Ahora sí, voy a un tema más de fondo, más importante. Estamos notando, hablábamos con Darío, que hay un bombardeo cada vez más agudo en mostrar Alberto Fernández va para un lado, Cristina rompe todo y va para otro. ¿Qué se busca con eso? La realidad es que el peronismo no se puede permitir que no haya una unidad. Porque en la cabeza de la unidad está la posibilidad de generar más posibilidades de un frente de todos como el que tenemos, en donde eso de concubrir hacia el mismo punto y una propuesta política similar es garantizada por el peronismo y otras fuerzas. Si eso se dividiera, es la solución para que la derecha pueda llegar al gobierno. Porque cuando Juan Perón llegó a la Argentina sacó el 62% de los votos, el 38% no lo votó. Y cuando Cristina tuvo su mejor momento sacó el 54% de los votos, el 46% no lo votó. Con lo cual hay una parte del pueblo que no vota peronismo. Uno tiene que saber, no tenerlo en claro eso. Entonces, ¿por qué no pensar cómo resolverlo si la realidad es que estando todos juntos y solamente lo que hay que ir es por una zona gris de hombres y de mujeres que no están dispuestos a asumir como si fuera el padre nuestro y esperar encontrar soluciones de la mejor forma que les pareja? Seguramente esa será la forma que nosotros trataremos de conquistar el electorado en ese punto. No es lo que le está diciendo, es lo que le está pegando. Seguramente está esperando que se rompa ese frente y para eso necesita este reto de la junia que pueda a una relación que no le pasen cerca porque nadie le importa lo que opina respecto de un eventual futuro gobierno donde la presencia de estos tipos aparte de robarse todo como el arma han hecho van derecho a buscar los intereses de los trabajadores fundamentalmente de nuestro riesgo, de nuestros actividades, de las personas con discapacidad, de todos los que ya creen, de todos los que ya vivimos hace cuatro años, un buen día. Aníbal, la última, porque sé que estás trasladándote de un lugar a otro. ¿Tu mamá se pudo vacunar ya? Sí, sí, el grupo de la semana pasada llegó el campo, como corresponde, en la actualización del vacunaje de la provincia de Buenos Aires. Pasaba revisándolo a cada rato, hasta alguna noche, en las tantas que revisé, me encontré que ya estaba en los que hay dos días después y la verdad que en el caso de mi madre en Quilmes y en el caso de mi papá y de mi mujer en Lomas de Zamora, en los dos lugares muy bien preparados, cuidados, los viejos atendidos, los que sabemos hacer nosotros, los que nos gusta hacer nosotros, cuidarlos, protegernos, a los viejos se nos defiende y en Lomas de Zamora con el Club Banfield, con el Club Banfield, que han enfrentado sus instalaciones, y han hecho un trabajo fenomenal, toda la gente de salud. No, 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 no me alcanzan las palabras para el agradecimiento. Muy bien, Aníbal, muchas gracias, te mando un abrazo y gracias por atendernos. Gracias, señor. Ahí está, Aníbal Fernández dejó, como siempre, un montón de títulos, pero me gustó esto de que como somos los peronistas, que atendemos bien a los viejos y a los niños. Es fuerte eso. ¡Gracias!